Tengo mucho miedo que se le pegue a él, pero no hay forma que me deje sola. Le digo que se vaya y viene más. Nosotros se los podemos pegar a ellos, pero ellos no lo pueden pasar. No hay forma de sacarlo de aquí. Tengo mucho miedo que se le pegue a él, pero no hay forma que me deje sola. Le digo que se vaya y viene más. Nosotros se los podemos pegar a ellos, pero ellos no lo pueden pasar. No hay forma de sacarlo de aquí. Dios mío, esto no me prepara ni de noche, ni de día. Mira, mira, esto no me deja sola ni un minuto, ni un minuto me dejo sola. ¿Dónde están tus ojos, negro? ¿Dónde están tus ojos? Ya está dormido. Ya se acuesta con las gallinas. Ya hasta ahora no puede con su vida. Esto es un chicle pegado a la mamá. Miren esto, miren esto. O sea, a donde yo vaya, él va. Esta es mi sombra. Mi sombra, o sea, literalmente. En la madrugada. Voy al baño, él va conmigo al baño en la madrugada. Estoy en mi oficina. Baja la cocina, él baja la cocina. Subo a mi oficina, sube a la oficina. No me deja. O sea, él sabe que viene Sky. Él sabe que tiene más competencia. Miren esta cosita, miren esa cosita. ¿Qué es que yo? Ay, mamá, yo no me levanto sin ti, mamá. Mira, mi papá se levanta. Todo el mundo se puede levantar. Pero hasta que tú no te levantes y no te vayas de este cuarto, yo no me voy, mamá. Yo soy muy fiel a ti, mamá. Sí, yo soy una esposa linda. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué es comer? ¿Qué es comer? ¿Qué es comer? ¿Qué es comer? ¿Qué es comer?